Hola, soy Rafael Rivero y este es un mensaje de parte del alcalde de la ciudad de Santa Rosa, Tom Chuanhill. Anoche el gobernador Newsom emitió una orden de refugiarse en su lugar que está en efecto para California hasta un nuevo aviso. La orden significa que todas las personas de California deben permanecer en casa con excepción a viajes esenciales para recoger comida, citas médicas o salir a caminar, correr u otro tipo de ejercicio. La orden del gobernador subraya la gravedad de la situación que enfrentan todas nuestras comunidades. Aplaudimos sus medidas para frenar aún más la propagación del coronavirus en nuestro estado. Gran parte de la orden del gobernador se alinea con la orden del condado de Sonoma y la ciudad de Santa Rosa está trabajando en asociación con otras jurisdicciones locales para analizar la orden que ha dado el gobernador. Una vez más que hayamos determinado si hay medidas restrictivas adicionales que deben implementarse localmente, les daremos una actualización. La única forma de prevenir la propagación del coronavirus es quedándose en casa y solo ejercer actividades realmente esenciales. Si debe salir de su hogar, esté muy atento a la salud y el bienestar de los otros. Tome en cuenta a todas las personas que brindan servicios esenciales en las que todos dependemos, como nuestros trabajadores de atención médica, personal de seguridad pública, trabajadores de servicios públicos y proveedores de servicios de alimentos. Sea responsable y si usted o alguien en su hogar está enfermo, por favor permanezca en casa. Para obtener más información, visite srcity.org-prevent-the-spread o simplemente llame al 2-1-1. Sabemos que esta es una nueva forma de vida y es un gran desafío, pero juntos podemos frenar la propagación del coronavirus y proteger nuestras vidas. Gracias.